Música Oye mi son que te invito a bailar y a gozar el compás, rejece el botón Oye mamá la cadencia sensual que te hace suspirar con loco placer Ven a bailar muñequita para que goce chiquita y me dirá si es sabrosa verdad la sandunga del son Tropical Vamos a bailar la sandunga del son 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 De mi son tropical, de mi ricotón Vamos a bailar la sandunga del son 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 Esta es la sandunga que tiene que al mundo entusiasma el son tropical